Quiero decir, ¿el señor estaba vivo o muerto? Sí, sí, vivito y coleando. No han podido detener a los secuestradores porque tenían pasaporte diplomático. Ya se sabe que cuando pasa una cosa de esas no los pueden más que echar del país. Yo pa' mí que esto es una cosa de espías. O sea, que los detuvieron, pero luego los tuvieron que soltar por una cuestión de papeles. Bueno, vamos a ver, lo importante es que por lo menos el señor estaba vivo. Ya sé, pero las cosas que pasan, ¿eh? Oye, por cierto, me ha parecido ver hoy de refilón a Ramón vestido de gris. ¿Vestido de gris? ¿De gris quieres decir de policía? Sí, eso me ha parecido. Sí, 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 era él, era él. Sí. Ah, ¿era él? ¿Y tú qué pasa? ¿Que lo has visto o qué? Sí, bueno, oye, voy que tengo el guiso en el fuego que se me va a... No, Leonor va a ir a por el guiso, Manuel. Que no, que tengo que hacer la ensalada, Marcelo. Bueno, eso también puede esperar, ¿eh? Me interesa que me expliques esto bien, ¿qué pasa? ¿Que ahora de repente Ramón se ha vuelto policía o...? Que no, Marcelino, que no, que es por un papel que le han dado la película que están rodando en el barrio, que le han dado, pues nada, dos sesiones, vamos, dos días. Ah, ¿y tú lo sabías? Lo sabe Don Quisky y Margelino. Todo el mundo sabe que se está rodando una película, menos tú. Por cierto, si acordáis de Numancia Films. Uy, claro que me acuerdo de Numancia Films, ¿eh? Que era toda una tapadera, que era todo mentira. Sí, 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 es que la de gente que ha pasado por el barrio. Bueno, y por todas partes, porque figura... Manuela, que si me vas a comentar todo lo que sabes de Ramón últimamente... El fuego ya está apagado. Genial. Bueno, pues nada, ve a llamar a tus hermanos. ¿Tu hermana María dónde está? Mamá, que está en el cumpleaños de Sofía. Te digo una cosa, o me explicas todo esto, me voy a enfadar de verdad, ¿eh? A ver, Margelino, me he enterado porque como todos los días me he ido a la pensión a llevarle la verdura a Pepa, y entonces pues me he encontrado con él, que iba vestido de policía, y me ha contado pues que le habían dado dos sesiones en la película y ya está. Sí, me parece muy normal. Es lógico, lo que no entiendo es por qué te cuesta tanto decirlo y te lleva tanto tiempo. Pues porque mira cómo te pones cada vez que hablo de Ramón. Igual es que tengo motivos. A ver, a ver, Marcele, no es verdad que Ramón ha conseguido ese papel porque yo le dije que estaba el rodaje de la película en el barrio. Pero bueno, porque él lo necesita y solo quería ayudarle y ya está. Y voy a hacer la ensalada que se está haciendo muy tarde. ¿En la ensalada? ¿En la ensalada?